La colaboradora regresó a Sálvame y expresó su opinión. Tras varios días sin estar en la pantalla chica, Belén Esteban decidió regresar y por todo lo alto. En un primer momento, se barajó la posibilidad que desde la cúpula de Mediaset decidieran darle menos espacio en televisión debido a ciertas actitudes. Sin embargo, esto sería tan solo un rumor, pues la de Paracuellos es una de las grandes figuras de la cadena y quien mejor sabe manejar los tiempos. Ahora volvió a hacer de las suyas y generó el enojo en Paz Padilla, quien sin dudarlo y sin tomar en cuenta las directrices de David Valdez de Peras, abandonó el plató. Belén Esteban ya se había referido a Paz Padilla en Sálvamele Monti, pues le pareció vergonzoso que en un vídeo de Instagram entre la presentadora de Telecinco, Ani Gartiburro y María del Monte su compañera de plató hubiera cuestionado el trabajo de los científicos en crear vacunas para evitar las graves consecuencias al contraer coronavirus. De hecho, la madre de Andrea Janeiro aseguró que no atendería el teléfono si la escritora la llamara. Este fue uno de los principales temas analizados en el magazín de Telecinco. Además, fue la primera vez que después de las desafortunadas declaraciones de la actriz ambas pudieron estar cara a cara, sin modestias ni tapujos. La princesa del pueblo, absoluto los argumentos de la presentadora, quien aseguró que quiso decir que las vacunas no servían para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo. Mientras tanto, Paz Padilla atribuía la responsabilidad a los haters, pues, según su pensamiento, sus confesiones cobraron otra magnitud cuando empezaron a tener un mayor número de reproducciones en redes sociales. Continuó y aseguró Belén Esteban ante sus compañeros absortos por el rifirrafe, finalmente, la presentadora decidió abandonar el plató de Telecinco y ni siquiera David Valdez de Peras pudo detenerla, pues considera que después de tantos años de trayectoria no debería tolerar que sus palabras fueran puestas en tela de juicio. No obstante, Belén Esteban mantuvo su postura a pesar de que sus compañeros intentaron...